Mariano Werner, felicitaciones, Poleman de la clase 3, un gran trabajo, más pensando que es importante en el campeonato empezar así esta décima fecha. Buenas tardes para vos, para la audiencia. Feliz, feliz por el funcionamiento general, agradecido al equipo, a todo el FP Racing, a Mario Rivas en los motores. Se ha hecho un gran trabajo previo a esta carrera, trabajando mucho en Paraná, pusimos el motor de correr el día miércoles, tenía una falla y bueno, todo el grupo de Mario Rivas trabajó de forma impecable. Así que bueno, feliz, obviamente que esto recién arranca, pudimos sortear una buena clasificación, porque bueno, más allá del funcionamiento del auto, salimos bien de boxeo, buscamos la distancia correcta con el de adelante para succionarse en un circuito que hoy el viento de frente te puede definir a favor o en contra. Y bueno, creo que se dio una gran vuelta en general, así que ahora pensar en mañana, en tener un buen auto, un buen ritmo para tratar de hacer una serie rápida. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la vuelta, para hacer la redonda, para aprovechar también la jornada? Yo creo que en general, el auto transita bien en todos los lugares, no hay un parcial que nos falte mucho o otro que seamos tan rápido, así que bueno, estamos bien en general. Mariano, después de lo que sucedió el jueves en la prueba, esa pequeña falla, ¿realmente te deja más tranquilo? ¿Estás mucho más, un poco calmo pensando en lo que va a ser mañana la serie? Sí, sí, porque bueno, lo encontraron rápidamente al problema y bueno, eso es bueno, ahora a revisar que todo esté bien para mañana. Pensando en el campeonato, ¿cómo se comienza a correr mañana? De la misma forma que hemos corrido hasta ahora, porque todos los puntos son importantes y todos buscamos lo mismo, así que bueno, con mucha cabeza y bueno, teniendo el mejor conjunto. Pensando en el campeonato, ¿cómo se comienza a correr mañana?